Hola a todos mis amigos de Ajedrez Estelar, fieles de las 64 casillas, gracias por acompañarme una vez más. En esta edición me gustaría mostrarles un final. Un final de alfiles del mismo color, que es el que pueden ver en pantalla. Tiene ciertas características, la posición, ahora vamos a ver bien las opciones, vamos a ver cuál es el procedimiento de las blancas para ganar. Este final se diferencia posiblemente de situaciones tácticas en cuanto a lo que respecta el modus operandi para ganar. En una situación táctica nosotros sacrificamos una pieza, sacrificamos una torre y buscamos una situación de jaque mate o de un ataque muy fuerte que conlleve a la ganancia de un material mayor. Acá es totalmente distinto. Acá el procedimiento va a ser lento, va a requerir una técnica quirúrgica. Va a ser algo más preciso y vamos a ver que de alguna manera tenemos que dejar de lado los planes que parecen de evolución pero que pueden no ser suficientes para ganar. Es decir, en esta posición muchas veces lo que a uno se le puede ocurrir hacer es, por ejemplo, traer el rey y jugar rey b2 en este momento. Tal vez con el plan de venir con el rey hacia a3 y jugar b4. Pero vamos a ver que esto, en este caso después de b6 y por ejemplo esta posición. El blanco consigue llegar hasta esta posición, hasta este momento, pero el negro si comprendiera verdaderamente lo que está ocurriendo con la estructura de peones y cuáles son las intenciones de las blancas, nunca tomaría. Porque si toma, las blancas ya van a tener una posibilidad de realizar una segunda ruptura en a5 que es la casilla que el peón justamente libera y con eso, como vamos a ver más adelante, tendrían chances de ganar. Al negro le basta simplemente con jugar a alfil c6 y en este caso vemos que si toma, el rey no pasa, no pasa ni por acá ni por acá. Estas dos casillas siempre van a estar controladas por peones. Tengo que tener cuidado con las negras de algunas cosas, por ejemplo, no irme muy lejos con el rey para que el blanco nunca tenga alfil por g6. Por ejemplo, si me voy con el rey hasta c8 sí existiría alfil por g6. Pero bueno, estando el flanco de dama resuelto, lo único que tengo que hacer es no irme tan lejos con el rey. Y si el blanco viene a jugar alfil b5, entonces no tomar, porque esto de vuelta le estaría generando la casilla a4 libre al rey con la que me van a comer el peón. Y voy a acabar perdiendo el final. Entonces me voy y listo. Y paso con el rey, rey g8 y rey f8 y queda empatado. Entonces en la posición inicial, como vemos, ir frontalmente no sirve. Por otro lado, imaginemos que en este momento, antes de jugar b4, inclusive, imaginemos una idea como alfil b5 en este momento. Alfil b5, ¿sí? Bueno, vamos a ver que de todas formas, después de alfil por b5 y a por b5, el negro va a conseguir, con rey e8, llegar en una posición en la cual, cuando el blanco juegue b4, ¿sí? Yo me quedo pasando con el rey y esta es una posición de tablas teóricas. Es decir, no hay manera, no hay ruptura, no hay pasaje de rey para ninguno de los dos. Esto es tablas. Entonces tampoco serviría. Bueno, la manera correcta de jugar con las blancas es realizar b4 en este momento. Que tiene una variedad de opciones mayor para las negras en el sentido que pueden o capturar, que es la variante tal vez más compleja, o aún pueden jugar b6 intentando cerrar el flanco de dama, o pueden capturar este otro peón. Vamos a ver las tres opciones, vamos a ver primero b6, que es la defensa que resultó suficiente para las negras en la variante anterior, porque ahora no serviría. Bueno, vamos a ver que acá ocurre algo interesante. El blanco toma. Y el negro toma. Pero ahora todavía con este alfil n8 va a surgir una posición muy interesante de subzone con alfil b5. Caso que el negro juegue rey f8, acá sí vemos que sí cambio. Capturás y la posición queda totalmente cerrada. Pero juego rey b2 y el negro no tiene ni casillas para el alfil, ni casillas para el rey. Con cualquiera de estas tres jugadas va a perder el alfil. Entonces tiene que tomar. Las blancas toman de peón. Bueno, ahora el negro intentará venir lo más rápido posible hacia el flanco de dama, pero de todas maneras llega de noche. Y el blanco va a conseguir ganar el final con este peón. Lo va a avanzar un poquito. Después va a venir con el rey por acá. Tal vez lo sacrifique a este peón y se va a terminar infiltrando y capturando el peón de f7 y coronando el f. Pero posiblemente esa sea, digamos, les voy a mostrar una posible manera de evolucionar en la posición. El negro no puede hacer mucho. Entonces el blanco hace lo que se llama transformación de la ventaja y sacrifica este peón por este peón y acaba ganando. Bueno, esta es la primera situación después de b4. Después de b4, entonces, si el negro juega b6, el blanco cambia y juega alfil b5. Y el negro va a quedar sus. Con rey f8, rey b2. No puede hacer otra cosa que no sea cambiar. Y esta posición el blanco gana. Entonces b4. Vamos a ver otra posibilidad. ¿Qué pasa si el negro captura este peón? Bueno, ahí el blanco va a capturar también este peón. Y ahora el negro tiene, por un lado, que estar todo el tiempo pendiente, todo el tiempo controlando alfil por g6. Lo que evita que su rey vaya para el flanco de dama. Y por otro lado, el blanco por acá va a querer seguir evolucionando. Vamos a ver una posible situación. El rey viene para f8, vengo para b2. ¿Puedes venir? Puedo venir. Ahí estoy amenazando el alfil. Imaginemos alfil c6 o alfil de 1. En realidad, en este caso, todas las opciones pierden. Vamos a ver alfil de 1, por ejemplo. Entonces, bueno, rey c5, rey d7. Y hasta acá puede llegar el rey, porque nunca va a poder venir hacia c7, porque siempre el blanco va a tener alfil por g6. Y el peón de f va a coronar. Entonces, contra rey c5, el negro no puede venir por esta jugada que decíamos. Y ahora no tiene otra cosa para hacer. Vamos a suponer que regrese de alfil. Entonces, rey b6 y alfil en esta casilla. Bueno, en este momento, el blanco podría ganar con una maniobra sutil. Una vez que el alfil, es decir, una vez que el rey llega hasta b6 y el alfil de las negras regresa hasta c6 para colocarse en una posición defensiva. Acá lo que es interesante hacer es jugar contra la disposición de piezas de las negras. Es decir, hay tres casillas muy importantes que tenemos que sacarle al alfil. Que son las casillas a4, b5 y a6. Yo lo que no quiero, básicamente, es que el alfil entre en esta diagonal o en esta diagonal. Porque observamos que si el alfil no tiene estas dos diagonales, las únicas casillas que les van a quedar disponibles van a ser casillas como b7, a8, d7, c8 y e8. Es decir, el alfil siempre va a tener que permanecer en un campo mucho menor en el cual nuestro rey se va a poder acercar, va a poder amenazarlo. Entonces, la jugada clave es alfil c2. Por lo menos, un procedimiento para ganar. Y ahí ya le estamos sacando esta casilla. Lo estamos dejando al negro en una situación de suksuan. Por ejemplo, rey de 8 y a6. El alfil no tiene maneras de salir. No podés capturar porque voy a capturar el alfil. Y si jugás otra jugada de rey, yo también voy a jugar a7 y coronar. En este caso, como les decía, una jugada como alfil c2 es más bien un tiempo que controla una casilla y sigue, sobre todas las cosas, mirando g6. Pero vamos a ver entonces la tercera opción de defensa. Vamos a repasar esta. El blanco juega b4, el negro juega alfil por a4, b por a5, rey f8. Vamos a verla rapidito, rey b2, rey a3. Si juega alfil c6, va a ser exactamente lo mismo. Me voy a ir acercando de rey. Podés venir de rey. Y en este momento, bueno, cuando tengas que jugar algo, no vas a tener rey c7, que sería la jugada que me controla rey b6, porque siempre está el peón de g6 agarrado. Entonces, por ejemplo, alfil a4 para mover alguna y el blanco lo deja en su, suena el negro. Y cuando el rey se va, porque tiene que mover algo y se va de la defensa de este alfil, a cabo acá, la jugada a6 gana. Bueno, en otra variante, también veíamos que el alfil puede venir para d1, pero es exactamente lo mismo. Mi plan es llegar con el rey hasta b6, amenazarte y ahí, hacer un tiempo, controlar tus posibilidades, seguir mirando en g6 y provocar este subspan donde a6 te va a ganar. ¿Sí? Ahí estaría coronando. Entonces vamos con la última opción, que es la que más se va a aplicar el asunto de, como vamos a ver ahora, intentar sacarle estas casillas al alfil. ¿Qué pasa si el negro captura contra b4 a por b4? Acá la única opción para ganar es alfil c2, primero. Primero defender este peón, ya si nos captura este peón, el negro resolvería sus problemas en el flanco de dama de alguna manera, ¿no? Entonces, alfil c2 está bien. b6, por ejemplo, para que el blanco tampoco tenga jugadas como a5, ¿sí? b6 es una jugada defensiva que está bien, es válida, porque está evitando que después que capture el peón, que es inevitable, el rey entre en c5. Pero el blanco de todas formas va a ganar, por ejemplo, vamos a ver, rey b2, rey f8, rey b3, alfil c6. Siempre que el negro avance este peón, el blanco va a jugar a5, ¿sí? No tiene sentido jugar b5 ahí para las negras. Bueno, f6, rey f8, ¿sí? De vuelta, recordamos que el rey de las negras está limitado a estas casillas, ¿sí? Que son desde las cuales siempre se defiende de alfil f6. Entonces, en este momento, miren, qué interesante va a resultar la manera de ganar para las blancas que juegan a5 de todas formas. Van a cambiar su último peón. Por ejemplo, bueno, si b5 sería muy fácil ganar con rey c5, ¿sí? Ya el rey se infiltraría en b6, apoyaría el avance de este peón. El negro tiene que cambiar. El blanco captura. Y acá estamos en la situación de control de estas tres casillas, que es importantísima, ¿sí? Estas tres casillas son las que le habilitan o le habilitarían al alfil nuevas diagonales. Y en lugar de eso, lo que tenemos que hacer es limitarlo a esas casillas que están marcadas en rojo en el tablero, ¿sí? Lo tenemos que dejar siempre por ahí escondido para poder acercarnos con el rey y atosigarlo y crear problemas. Y así, verdaderamente imponer nuestro alfil, que es mejor que el de él, pero sí conseguimos mantener el de él controlado y limitado. Bueno, vamos a suponer esta jugada. Rey d7 todavía contra alfil por, peón por, no se podría, porque contra f7 el rey está cerca. Entonces sigo, juego rey b6. Alfil a8, por ejemplo, vemos que si el negro mueve el rey, simplemente este alfil queda sin defensa. Ahora, por otro lado, este alfil no tiene más casillas que b5 o a4. Esas casillas, digamos, están todas controladas. La única sería alfil a8. Y en este momento el blanco gana jugando alfil a4, jaque. Y cuando el rey se va, entonces el blanco juega rey a7. Y lo que les decía, estamos jugando contra la pieza mala del rival, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es restringirla, crearle problemas y ahí ganaríamos el alfil. Por otro lado, si en este momento, vamos a suponer que el negro juega alfil d7. Rey b6, siempre controlando todas estas casillas. Entonces, rey d8. Y en este momento, para ganar, lo que tenemos que hacer es llevar nuestro rey hasta d6. Desde d6, vemos que cuando el rey llegue en esta casilla, sin el negro tener manera de mejorar la posición, voy a estar amenazando alfil por g6 y f7. Si mi rey estuviera en d6 en este momento, yo podría jugar alfil por g6 y contra f por g6, f7 y coronar. Entonces lo que tengo que hacer es ir, porque el negro está limitado. Nunca puede jugar rey c7 por alfil por g6. Entonces el negro, lo que tendría que hacer en este momento, sería, bueno, mover alguna. Por ejemplo, rey e8, para quedarse controlando este peón. Rey d6. Ahora, posiblemente ya estemos amenazando una jugada como alfil por g6. Sí, y contra f por g6. F7, jaque. Y comer el alfil. De todas maneras, el negro tiene que hacer algo. Por ejemplo, vamos a suponer la jugada alfil b5. Imaginemos que ahora el negro finalmente sí quiere capturar esta diagonal. Bueno, lo que hicimos con las blancas es dejarle la diagonal en el momento que ya nuestro rey adquirió la máxima posición de ofensividad. Sí, ahora alfil por g6 ganaría. Y contra f por g6, rey por e6, el negro no va a conseguir resistir este final. Por ejemplo, mi amenaza, ¿cuál es? Jugar jaque. Por ejemplo, que el negro se vaya de alfil a c4 para defender este peón. Sí, yo voy a jugar jaque. Y contra rey f8, voy a jugar rey f6. Y lo único que tengo que hacer es avanzar y avanzar. Por otro lado, si el negro diera este jaque, entonces simplemente puedo capturar el peón y el rey no va a conseguir una posición de bloqueo junto al alfil porque el blanco va a ir avanzando con ese masacote de peones y va a terminar coronando. ¿Sí? Este final se gana. Esta sería una opción. Entonces alfil b5, el negro no la va a jugar. Va a jugar alfil c8. ¿Para qué? Para que el blanco no tenga alfil por g6 porque en ese caso este peón de e6 seguiría defendido. Entonces el negro juega alfil c8. Y ahora lo que el blanco va a hacer es alfil d3. Por un lado, si el negro juega rey f8, rey c7 te gana este alfil. ¿Sí? El alfil quedaría a lo que el rey se fue. Sin defensa para ir en d7 o en b7, el alfil estaría perdido. Entonces, si el negro juega rey d8, ahí viene alfil por g6 y contra f por g6, f7. Avanzó el peón y no vas a tener manera de coronarlo. ¿Sí? Rey d8, alfil por g6, peón por f7 y coroné. La otra que veíamos era si rey f8, rey c7 y el alfil no tiene casilla. Siempre, como ven, controlando estas diagonales, es un buen método para ganar este final. Entonces, alfil d3. ¿Qué otra cosa puede hacer el negro? Bueno, jugar alfil b7. Ahora, en este caso, el blanco ganaría. Por ejemplo, jugando este jaque, podría ser... Tal vez, en realidad, rey c7 primero, para amenazar este alfil, sea más preciso. Porque el alfil, de todas formas, no tiene salidas. Tiene que venirse para a8. Y ahora sí, este jaque. 3c7 primero, para que el rey ahora no tenga esta casilla. Y contra rey f8, rey b7, rey b8, perdón, va a ganar este alfil de todas maneras. Esa es la manera de ganar este final. Es un poco complicado. Es un procedimiento, como vemos, más delicado, más quirúrgico. No es el sacrificio abrupto de la cabeza. Pero es una parte importante y significativa del ajedrez que se llama estrategia. Espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo a todos. Chau y tengan un excelente día.